Auspicia este programa. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com Casino Victoria continúa los festejos por 12 años de diversión. En octubre, toda la semana sorteos de efectivo y motos. Además, premios de lujo. El 20 y el 31 de octubre, sorteamos un auto 0 kilómetro por día. Casino Victoria, naturalmente divertido. Alfajores Huaymallén, el alfajor de la familia. Desde hace más de 60 años, Huaymallén produce y comercializa sus exquisitos alfajores por todo el país. Gracias al inconfundible sabor y a la altísima calidad de su materia prima, Alfajores Huaymallén se convirtió en el líder indiscutido del mercado. Para más información, visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com o búscalos en Facebook y Twitter. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar Colección Seco Sabores presenta Seco Naranja Intensa frescura Dulzura equilibrada Burbujeante Frutal Disfrutala Compartila Seguila Seco Naranja El sabor que viene con todo Nada nos junta y nos separa más En una cancha En una cancha o en la mesa de un bar Si doble, cinco, si con línea de tres Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel Y aunque querramos con Mesura o Pilar Nos salta la tanada y empezamos a gritar Aganí, fútbol, tango Los tres de la mano van En su voz aguardentosa El fraseo del polaco La gambeta de Roma Aganí, fútbol, tango Son una misma pasión En la garganta de Horacio Se entrelazan las dos manos La de Toro y la de Dios Hola, ¿qué tal? Muy buen viernes para todos, señores Viernes de lluvia en la ciudad de Buenos Aires 11.3 de la mañana 17.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Y nosotros aquí haciendo Pagani, fútbol, tango En su quinta temporada Donde el fútbol y el tango van de la mano Y tengo que darte la bienvenida Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Ernesto Pagani, ¿todo muy bien? Sí Estamos en un viernes lluvioso Lindo viernes, se me rompió el paraguas Es un lindo momento para que se rompa el paraguas Se me hizo bolsa Pero no fue hoy Fue el otro día cuando hubo un golpe de viento Y yo creí que no estaba Pero estaba totalmente para tirar Ya está, perdiste un paraguas Paraguas gigantes, lindo Esos son sombrillas, de golfista De golfista Bueno, aquí estamos Para hacer el resumen semanal De la semana Justamente De lo que pasa en el mundo del fútbol Porque hubo mucha actividad En la semana Porque se jugaron Copa Libertadores Se jugó Se están jugando las semifinales Copa Argentina Copa Sudamericana Todas las copas Nadie le da bola a la liga Por ejemplo Y porque hubo parate Hubo parate Este fin de semana ¿Cuántos son los equipos Que van a jugar con suplentes? Lanús juega con suplentes River juega con suplentes Atlético Tucumán Me dijeron que juega con suplentes Independiente va a jugar con suplentes Este es el campeonato común Y no le da bola a nadie De la campeón de Boca Y así va a salir campeón Boca fácilmente Bueno, hablando de Boca Tengo algo para anunciarte Horacio Porque tenemos Ahora que se viene El superclásico Esta camiseta De Boca Para regalar Para sortear Y regalar A nuestros oyentes Mirá, ahora que la están viendo Ahí por la cámara Exactamente Mirá para allá La cámara está acá La cámara está Ahí abajo Yo tengo miedo Así que tenemos Esta camiseta Ya vamos a estar anunciando Cómo van a participar Va a ser a través De nuestro Twitter Un concurso de acá El viernes próximo Sí, así Previo al superclásico Porque ya Se empieza a palpitar River tiene la cabeza En la semifinal De Copa Libertadores Boca ya tiene la cabeza En el superclásico Así que tenemos Esta camiseta Para que se lleven Nuestros oyentes Va a ser a través De Twitter Ya vamos a estar Poniendo Cómo va a ser La señorita Daniela Va a estar aquí ayudándonos Va a ser una gráfica Todo lindo Así que bueno Se le va esta camiseta Para algún hincha de Boca Bueno Hablábamos de River Y decías que River Pone suplentes En la Superliga En esta séptima fecha Que va a darse inicio Esta noche Pero Tenemos que repasar Como decimos Lo que fue la semana Y esta victoria De River Ante Lanús En el Monumental Creo que fue Uno de los hechos Más destacados Esta Lanús Que juega por primera vez Esta instancia De semifinales Y creo que fue A plantear Un partido Que no es normal En Lanús Y en los equipos De Almirón Poco atrás Retrasado Tratando de salir De contra Pero muy atrás No me gustó La actitud Que tuvo Lanús En el partido O sea Estuvieron bien Juegan bien A la pelota Los jugadores De Lanús Se pasaron bien La pelota Fue un lindo partido Lindo Fue un buen partido De dos equipos Que se pasaron bien La pelota Pero uno jugando Con intención De ganar El partido Y el otro Con intención De empatarlo Lanús No me gustó Mucho Fue muy atrás Es raro Porque en una semifinal De Copa Libertadores Lo que trató Por todos los medios Terminaba con el arco En cero Casi consigue Subjetivo Le faltaban Nueve minutos Ahora digo yo Toda la prensa Escrita Y televisada Por eso yo tengo Algunos Inconvenientes Con algunos Con mi colega Con la profesión ¿Destacaron? El triunfo De River Claro Si el partido Porque el gol Fue un tiro De los que tira Pitti Martínez Lo rechazó Al arquero Le cayó justo Y bien Lo definió Escoco Si Y no pasaba Esa jugada Que era posible Que no pasara Una jugada Que no tenía que ver Porque algunos compañeros Dijeron que gracias A los cambios Que hizo Gallardo El equipo mejor Y se o no tiene Nada que ver Con los cambios Salvo que Si en el desarrollo Del partido Si Pero el desarrollo Del partido River fue más Si pero terminaba 0 a 0 El tema es este Iba a terminar 0 a 0 Si terminaba 0 a 0 Los puntajes De los medios Donde hay 20 puntos De diferencia Mínimamente 20 puntos A favor de River O 25 Si el partido Terminaba 0 a 0 Quiere decir que Lanús Había conseguido Su objetivo Que era Que no le hicieran goles Y empatar el partido ¿Cómo le iban a hacer Un puntaje? Todo distinto Te das cuenta que Iba a haber 10 puntos de ventaja Para Lanús Que consiguió el objetivo Todo es un Tachín Tachín Para mí Tachín Tachín Es el que inventó El puntaje En los partidos Si Pero No Pero Que inventó El puntaje Para vos Uno puede jugar 5 puntos El otro puede jugar Para mí Uno puede jugar 7 Siempre Siempre Como los fallos Del boxeo Pero lo que pasa Es que los puntajes No dependen De cómo actúan Sino de cómo sale el partido El tema Es que tiene que ver Cómo sale el partido Ganó River Entonces 20 puntos de ventaja Para River En los puntajes Si empataban Que era una circunstancia Que podía ocurrir A pesar de que mereció Ganar River el partido A todas luces Mereció ganar Y no me gustó La actitud De Lanús La cuestión es así Ahora yo digo Que ya prácticamente Dije Son muy escasas Las posibilidades de Lanús Te escuché algo Primero dijiste Que no podía Me pusieron ahí Después dije Que era 90% De posibilidades De pasar a River Por aquí no son 90 Por aquí son 80% Pero El tema ¿Sabes cuál es? Que River Siempre hace un gol En los últimos 14 partidos El coco está Muy afilado El coco Que va a terminar Siendo más elogiado El coco Se olvidaron de Alario Se olvidaron de Alario Por eso El placer Va a terminar siendo más Porque esa fue Una muy buena compra Y decían Bueno Que no estaba bien No estaba bien Este En los últimos tiempos Tenía mucho conflicto New Wells Sí Pero siempre Nosotros Muchas veces Lo habíamos pedido Hace un par de años Para la selección Se lo pedía Al coco Cuando era la gran figura Del campeonato Bueno Un gol hace River Y si River Hace un gol La Luz Va a necesitar Hacer tres goles Y es muy difícil Es muy difícil Entonces Y River además En estos partidos Creo que ya lo hablamos Otras veces En el mano a mano Se agranda Sí Se agranda Y saca chapa De Bueno En este caso Chapa de campeón Sí Me parece que Lo que dijo el mirón También De que El ganador De esta llave De Lanús River Va a ser el campeón De la Copa Libertadores Viendo lo que fue El partido De Barcelona Gremio Un Barcelona Que venía bien Que había sacado Algunos equipos Importantes de la Copa Sí Pero perdió Tres a cero Con Gremio De local Gremio ya creo Que tiene Pie y medio ¿No? Con este Tres a cero Y lo vi yo el partido Lo vi casi completito Guarda con Gremio Es cierto Que los brasileños A último momento Apichugan un poquito Pero creo que Definen allá Definen allá Y si definen allá Se puede complicar Se puede complicar Sí Un gremio Que se lo vio jugar bien Y este Barcelona Que se lo vio Jugar poco Yo también Vio bastante El partido No jugó mal Barcelona No jugó mal Fue un partido Que jugó Mi mamá Me dio un entusiasmo Me dio lástima Por ese público ecuatoriano Que tenía la cancha Repleta de amarillo Y vienen De que da eliminado Del mundial Y ahora esto Dicen que es el Club más popular De Ecuador Y sabe quién es Ese vicepresidente Ortega Moreno Ortega Moreno El que jugaba El jugador de fútbol Ortega Moreno era Ortega Sánchez Ortega Moreno Ortega Moreno es el juez No que no No, no Ortega Sánchez Ortega Sánchez El que juega En San Lorenzo Bueno, qué lindo Escuchame Otro de los temas Que se habló mucho Y que se estuvo hablando Hasta ayer Con respecto A la vuelta De este partido Que se va a jugar El martes En la Fortaleza Martes 21 15 Lanús va a recibir A River Y el tema De la venta De entradas Sí Porque se hablaba De que primero Iba a haber un acuerdo Entre River y Lanús En tener público visitante Después La prebide No permitió Que haya público visitante Y ayer se Vio a muchos Hinchas comprando Ticket por internet Que no eran Hinchas de Lanús Hinchas de River Y salió Lugones a hablar A explicar Ruso también Es una cosa Una utopía Es decir Vendemos entradas A los socios A los socios Pero tiene que ser de Lanús ¿Cómo van a hacerlo? Bueno, controlás Pero cómo decir Vale, lo vas a decir acá Tipo Vos de que cuando sos De Lanús Te dices Ah bueno Entonces te vendo Es una cosa Que solamente En la Argentina Puede pasar O se venden entradas Para los no socios O no se venden entradas Para los no socios Que Lanús siempre hace eso De vender entradas Para los no socios Porque una cuestión De que no tiene su cancha La capacidad con abonos Y el público Que pueda llenar la cancha Por eso Pero es una cosa muy Difícil de comprar Eteria En la mitad de la cantidad De hinchas de River Que había ahí comprando Y después Suspendieron la venta De internet Ahora se venden Ahora se venden hoy A partir de hoy A las 10 de la mañana En la sede del club Claro Pero bueno A socios y no socios También Se vende Pero en la sede Puede ir otro vestido Como hinchas de la noche Y comprar Y comprar Y comprar Es muy difícil Esa situación No se puede Y quedó En mala posición Este muchacho Dubones Porque quedó Pagando Por la situación Porque estuvo Medio amenazante Dijo yo ¿Cómo lo van a meter Preso un tipo Porque es hincha de River? Si un tipo es de River Dice yo soy de River ¿Qué hay? Ah bueno Va preso Usted no podía venir Claro Pero ¿Cómo es? Fue muy difícil Fue una cuestión interna Nadie dice No, yo no soy de River Y listo Y bueno Lo único que no va a permitir Que se ven camisetas Ni gorros de River No, está bien Pero Esto No quita que pueda haber Un conflicto dentro de la cancha Es muy amateur Muy bien Como que no se supo Manejar del todo bien Por una manera Que no se puede Quieren evitar La piedra La quiebra de Quilme Ofrecieron pagar El 70% De la edad Con AFA En 10 años Habla del vicepresidente Fabián López El 70% En 10 años Bueno Es una facilidad Grande que tienen ¿No? Bueno ¿Cómo llega Gremio? Hacia su quinta final De Copa Libertadores Recordemos que Él ya Se quedó Con dos títulos Gremio De Copa Libertadores En 1983 Y 1995 Gremio Es bicampeón De Copa Libertadores Tiene dos títulos En el 83 Y 95 Y juega Jugaría En caso de que no pase nada extraño Su quinta final De Copa Libertadores En el equipo brasileño Bueno Fue campeón Sí, ¿no? ¿Gremio? Sí Sí Creo que ganó un título A ver, lo chiquemos El mundial O el mundial O el intercantinatal Bueno, escúchame Esto es otro datito Que te quiero dar Sexta semifinal Argentina Que se juega En Copa Libertadores No sé si vos recordás Las otras Porque son bastante atrás Que me tengo que ir En 1965 Independiente le gana 2 a 0 a Boca Sí ¿Te acordás? Independiente le ganas Sí, final de 65 Sí Y la revancha termina 1 a 0 para Boca Hubo un tercer partido Porque en esa época No había diferencia De goles Y igualaron 0 a 0 Sí Acá no te acordás mucho de eso Yo la verdad Que con la memoria Estoy un poquito Pero bueno Vos dijiste que Memoria antigua tenés Sí, pero Más antigua 1968 68 Me acuerdo mejor Mano a mano Luego de las ediciones 66 y 67 Racing le gana 2 a 0 estudiantes ¿En qué? En La Plata Semifinal de Copa Libertadores Tampoco te acordás demasiado Te voy a decir Que vi el partido En la cancha de Racing De estudiantes Racing Hice un gol Perfumo de tiro libre Gol Perfumo En el partido En la cancha de Racing ¿Te acordás? ¿Y después cómo fue El partido de vuelta? Y no me acuerdo 3 a 0 La revancha Le gana Estudiantes En La Plata El desempate Fue 1 a 1 Y pasó el equipo De Subeldía Por diferencia de goles Decime si no hizo Gol Perfumo ahí En el partido ese A ver esta Si te la acordás 1970 Otra vez Estudiantes Entre los mejores 4 Ahora contra River Victoria 1 a 0 En el Monumental Y 3 a 1 En La Plata Para acceder al final Donde le ganó A Peñarol Fue 3 veces Campeón de América Seguidas Estudiantes 68 69 Y 70 Bueno ¿Te acordás? Copa Libertadores El 88 No New le gana San Lorenzo 1 a 0 En Rosario Y 2 a 1 Visitante Después la Lepra Cayó contra Nacional En la final No te acordás Ninguna Y 2004 Bueno Esta si te la acordás Final Boca River Gol de Tevez Sin público Sin público Por penales Perdió Boca Perdió Boca En el Monumental 2 a 1 Ganó 1 a 0 En la Bombonera Ganó 1 a 0 En la Bombonera Con gol de izquierda Y de Bataglia Gol de Bataglia Y después 2 a 1 Con gol de Nasuti Sobre la hora Sobre la hora Nasuti le hizo el segundo gol Y después fueron a penales Y fue el gol de Tevez Que hizo la gallinita Y lo echaron a Tevez Lo echaron a Tevez Y ganó por penales Esa final Boca la pierde Contra Once Caldas Bueno Otra de las cosas Que se habló mucho Que era la implementación Del VAR En esta semifinal En la Copa Libertadores Fue un tema Que estuvo También en la semana En los títulos De todos Pero No se usó No se usó No fue necesario No fue necesario Usarlo Hubo una jugada Dudosa Pero que no No fue necesario Y lo Calificaron como positivo El estreno del VAR Por más que no se haya usado ¿No? Fue positivo Porque no se usó Ah, ¿sí? Porque no fue necesario Bueno, pero está bien Viste que es una herramienta Que la tenés Por si las dudas Sí, señor No está mal No hay que tenerle Tanto miedo No, no Yo digo que Si funciona así Solamente cuando El árbitro quiere Porque también Esto es faltarle Respeto a los árbitros Si vos le estás Indicando desde acá El árbitro Porque una cosa Es que el árbitro Diga voy a consultar Y otra cosa Es que le llegue En la cabeza Que diga No, guarda con esto A veces yo Ya entonces Falsa a no dirigir El árbitro partido Lo dirigen Los tipos de arriba Y por Insisto Por las cámaras No se ve perfectamente La acción Yo digo que Algunas Algunas El Opsay Es difícil Porque en el instante En que se desprende La pelota del pie Una décima de segundo Que lo hacen Lo ponen después Cambia la situación Este Es muy difícil Porque el Opsay Se cobra En el momento Que sale la pelota Bueno, pero Y hay que ver si Cuadro por cuadro Va la imagen Sí, más cuadro por cuadro No se ve En el momento Que le toca la pelota Puede ser un cuadro antes O dos cuadros después Y cambió todo Bueno, cerramos la Copa Libertadores Dijimos que la revancha Va a ser la próxima semana Martes y miércoles El martes River Lanús Y el miércoles Va a estar jugando La revancha Gremio Barcelona Con la ventaja Que tiene Gremio 3 a 0 Lo recibe el Barcelona El miércoles 21 a 45 ¿Qué pasó? Dijimos que hubo actividad En las tres copas Que se están jugando Copa Sudamericana También se están jugando Los cuartos de final En este caso Donde el martes Racing perdió En Paraguay 1 a 0 contra Libertad Un Racing que no levanta Está mal Racing Pero si ganara Racing ahora Y lo dio la vuelta Después juega con Independiente Posiblemente Posiblemente Si Independiente Ganó 4 a 1 de visitante Está casi adentro Más bien Es como el caso De Gremio Gremio ganó 3 a 0 De visitante Es casi seguro Que va a pasar Sería una semifinal De Clásico De Avellaneda Que tenemos noticias Después te vamos a decir Porque Bebote Álvarez Acaba de entregarse A la justicia Estaba siendo buscado Por la Interpol Después del apriete Que sufrió Ariel Holland Por parte de La Barra Y Bebote Álvarez Lo metieron a la cabeza Y se acuerda Que lo pueden condenar Y se prueba La extorsión De 5 a 15 años De cárcel Lo puede meter Y no es escarcelable O sea que ahora Va a quedar detenido Bueno Decíamos entonces Que el martes Racing Perdió 1 a 0 Se va a estar jugando El partido de vuelta El miércoles 19 a 15 En el cilindro de Avellaneda Este Coca Que Desde que llegó No encontró El funcionamiento del equipo No lo pudo encontrar Del todo Si llega a quedar afuera De este partido Hay que ver La continuidad Pero Ayer el amigo Barrón Estuvo dando Todos los datos De Coca De que Nunca en la historia De Racing Un técnico Sacó tan alto Procentaje de puntos En todo el tiempo Que estuvo Antes Con la suma De antes Y de ahora Bueno También es que Se acercan elecciones En Racing Entonces Buscan Llegar con una Una posición positiva Hacia el hincha Bueno El miércoles Decíamos que Nacional de Paraguay Perdió de local 4 a 1 Ante Independiente Este Independiente Que si Tiene otro funcionamiento Holland Le encontró Bueno Vos viste Como marcaban Los muchachos De Paraguay Vos viste Los goles Como marcaban Yo tengo una duda Cuando vos Un equipo Hace 4 goles Si Es que por virtud Del equipo Que hace los 4 O es Según Conocer partido Vos viste Como marcaban Para un hecho En el último gol Llegaron 3 jugadores Independientes Frente al arco Los tipos No estaban Estaban golpeados Ya No estaban Los tipos 3 llegaron Se pasaron La pelota Como en el Papi Fútbol Este Increíble Increíble Y por El otro partido Fue el Fluminense Clásico Carioca Fluminense Flamengo Ganó 1 a 0 El Flamengo De Visitante En el Maracaná Se jugó Justamente En el Maracaná Si Se puso 1 a 0 Copa Argentina Otro Copa que está Cerca de ser Para River Que va a jugar En la semifinal Con Morón El único sobreviviente Del ascenso Todos los partidos Que jugó River El único equipo De primera Con el que jugó Fue con defensa Y justicia Y Después jugó Equipos De otras Categorías A veces Se dan Estas circunstancias Muy curiosas Muy curiosas Bueno Así es la Copa Argentina Pero Normalmente Llegan A Boca Lo eliminó Central Ahora quedó Central ahí Todavía Con posibilidades Central que está Muy mal En el campeonato Le ganó 3 a 2 A Godoy Cruz El lunes En Córdoba Un partido increíble Le echaron Un jugador Un partido increíble Un partido increíble Para 10 segundos Le echaron A los 10 segundos A Tobio Y jugó Con 10 jugadores Y perdía 2 a 0 Y lo dio vuelta Es una hazaña futbolera Eso sí que es una hazaña futbolera ¿No? Verdaderamente Eso te entona Dar vuelta Un partido 2 a 0 Con un jugador menos Con un jugador menos Impresionante Este Rosario Central Que conoce Ya de estas instancias En esta Copa Argentina Que le viene siendo esquiva ¿No? Pobre porque viene De jugar las últimas 3 finales Y de perderlas Sí Veremos en este caso Si Bueno La cuarta La vencida O No hay 3 sin 4 Rosario Central Que va a Jugar con Atlético Tucumán Que le ganó 1 a 0 A Vélez Y lo dejó afuera De las semifinales Atlético Tucumán Que bien viene En los últimos tiempos Está siempre En las peleas Sí Y con Con Lucchetti Como figura El otro día Parecía que le salió El partido Lucchetti Hizo 3 o 4 Atacadas extraordinarias ¿No? Este Vélez no tiene Eso No Vélez que viene De Un periodo de formación Y todavía No Se alejó Bastante De la zona del descenso Sí Porque tuvo un buen arranque Le lleva 12 puntos A Olimpo Que es el primero Que está en descenso Con 88 puntos Huracán también se alejó Un poquito Está a 7 puntos De Olimpo Olimpo Temperley Arsenal Y Chacarita Están en malas condiciones Pero recién van 10 fechas No No ¿Qué 10 fechas? ¿Vos está? 6 fechas La séptima se va a jugar Sí 6 fechas Te voy a decir una cosa Que este es un buen dato Porque Entre Atlético Tucumán Central O Morón O Morón Uno de ellos 3 Va a jugar la próxima Copa Libertadores Claro El que juegue Porque River Al estar clasificado Ya deja la plaza vacante Para el otro semifinalista Claro Que puede ser Alguno de estos 3 Así que Tucumán Central O Morón Van a la Copa Libertadores Es decir que es un carnaval del fútbol Es un carnaval del fútbol Cualquiera Se equiparó Se equiparó el fútbol Me parece Es un gran carnaval La posibilidad de ver Nuevos campeones De los últimos años Saquean a Argentina Y creo que el fútbol Se equiparó A nivel sudamericano También No sé si a nivel europeo Porque Hay mucha diferencia Entre los clubes Acá también hay diferencia Económica Entre los grandes Y los chicos Pero sin embargo Acá Se ven partidos Que no es más Ir a la cancha de Boca Y decir Ya está Está ganado el partido No, bueno Boca Los chicos van Y sacan puntos ¿Cuánto hace que River No le gana a Boca En su propia cancha Por el campeonato? No Desde el 2010 Desde el 2010 Siete años que River En el Monumental No le gana a Boca En el campeonato Le ganó En la Copa Libertadores Que bueno Que importa un poquito más Y en la Copa Sudamericana Una vez con el con aquel de Picculici Y otra vez con el penal ese que hizo el pibe El 4 de Boca Peruzzi Ah, no El 4 de Boca No Bueno, ya no me acuerdo nada Yo tengo poca memoria para impartir Este Con ese penal Que sobre la hora River le ganó Que River le ganó las dos veces a Boca Y bueno Al final lo terminó eliminando De las dos copas Una con el famoso caso del panadero Y el gas pimienta En la bombonera Y la otra fue la Sudamericana Y la otra fue la Sudamericana Que jugaron en el último partido En la cancha de River Que habían empatado 0 a 0 En la cancha de Boca Y al minuto Boca tuvo un penal a favor Que hacía ese gol Y la obligaba a River A hacer dos goles Y se lo atajó El panorero A Bueno, decimos entonces Que las semifinales Aparentemente se jugarán El 12 de noviembre En Mendoza Jugará River Morón Y el 10 de noviembre Fecha FIFA Va a ser el partido De Rosario Central Tucumán Falta la oficialización De la organización Pero esas serían Las dos fechas Para las semifinales De la Copa Argentina ¿Te parece que Vayamos a escuchar tango Y después nos metemos A repasar lo que va a ser La fecha número 7 De esta Superliga Tenemos también que hablar De los equipos De la actualidad De los equipos Como River Como viene Que se Confirmó la lesión de Sarachi El desgarro Tiene un pequeño desgarro ¿No? Que este fin de semana Va a debutar el hijo de Gallardo Es difícil Una situación difícil Para el padre ¿Para el padre? Es que le va a exigir Más que a cualquiera Sí, pero es Es muy difícil La situación Para él Pero bueno Porque es un jugador Puede ser un jugador Pero es difícil Porque es un compañero Es muy difícil Cuando juega el hijo Del jefe Es muy difícil Pero bueno Aaron Corny Siempre ves bien Hay que ver Cómo rinde Ahora este equipo Juvenil Que pone River Para este fin de semana Bueno También vamos a repasar Lo que pasa por Boca Las noticias de Boca Wilmar Barrios Que juega Que no juega El otro colombiano Pérez Que parece que ya está Para jugar Está por volver a jugar En reserva Después de su lesión En rodilla Que interesa en Boca ¿Vuelve Tevez? No vuelve Walter Montoya Parece que lo ofrecieron A Boca Y podrá ser Tal vez Nuevo refuerzo Uno que viene buscando El mellizo hace tiempo Hace tiempo que lo viene buscando Fracasó en Europa También Otro más que fracasó Y no está jugando En el Sevilla No está jugando Otro más que fracasó Los jugadores van de acá Como gardeles Y terminan como Que se arrista de jugar Después nos vamos a meter En San Lorenzo Independiente Y un poquito de Se puede estornudar en radio Sí Otra vez A ver ¿Te parece que vamos a los tangos? Vamos a los tangos Vamos a poner Monserga ¿Qué quiere decir Monserga? Monserga Aburrido Aburrido Muy bien Muy bien Monserga Que es un lindo tango De Américo Biglione Y Ernesto Cardenal Por Julio Sosa Con Leopoldo Federico Conté una historia Un temazo De De Eladia Blasque Por Rubén Juárez Que es el que mejor lo hizo Y Tinta Roja De Piana y Cátulo Castillo Por Alberto La Voz de Oro Del Tango Mirá quién tenemos Julio Sosa Rubén Juárez Y Alberto Marino En la mañana de Conexión Abierta Pagani Fútbol Tango Horacio y Luis Pagani Están en Conexión Abierta Al ritmo del 2x4 Llega el tango Otra pasión De Horacio Pagani Mundo Pagani Mundo Pagani No me hables en princesa Que somos reos Los dos del mismo origen Barro y convoy Tu gesto de soberbia Te quedas Te quedas feo Que lo de ayer No es grupo Grupo es lo de hoy Ayer fue cosa limpia Sueño y laburo Pelearse por la toalla Plato y favor Ayer con su simpleza Fue bronce puro Vos no quisiste verlo Peor para vos No soy el sonso Que hace el quijote Ni tengo pasta De redentor Ni me ha pasado Por el malote Que me decalce Tu situación Esta monserga Que te sacudo La justifica Tu proceder Yo no quería Más que el saludo De aquella piba Que fuiste ayer Si hubieras puesto cara Que se yo De avergonzada Cuando me relogeaste Me hacía el gil Pero el puñal soberbio De tu mirada Me hirió Donde más hondo Se puede herir Andate Y si el destino Nos utiliza Para un apuntamento Como el de hoy Quémame con la chispa De una sonrisa Pero seguí de largo Como hago yo No soy el sonso Que hace el quijote No, ni tengo pasta De redentor Ni me ha pasado Por el malote Que me decalce Tu situación Esta monserga Monserga Que te sacudo La justifica Tu proceder Yo no quería Más que el saludo De aquella piba Que fuiste ayer Ahí está, ¿eh? Bien, buen tango Qué lindo tango Es Monserga Por Julio Sosa Con Leopoldo Federico En los cinco años No lo pusimos nunca No Sí, una vez lo pusimos Al principio Porque me lo A mí me lo recomendó El que me vendió el disco Sí El disco me lo vendió El muchacho Que es Corrientes Y Libertad Y una disquería Y Me Y finalmente Y finalmente Finalmente El tipo me dijo Tengo Monserga Escucharon a Monserga Y lo puse una vez Epa Porque hace así el teléfono Se están cayendo mensajes Por eso Bueno, a ver ¿Qué escuchamos? A ver Ahora vamos a escuchar A Contame una historia De Eladia Blasquez Y a Kinandi Y a Kinandi Es el de la música Rubén Juárez Contame una historia Vos que sos mi hermano Vos que tenés labia Contame una historia Metele con todo No te hagas rogar Fréname este absurdo Girar en la noria Moliendo una cosa Que llaman verdad Contame una historia Distinta de todas Un lindo balurdo Que invite a soñar Quítame esta mufa De verme por dentro Y este olor ha muerto De mi soledad Contame una historia Contame una historia Contame una historia Mentime al oído La fábula dulce De un mundo querido Soñado y mejor Abrime una puerta Por donde se escape La fiebre del alma Que huele a dolor Contame una historia Vos que sos mi hermano Volcame en la curda Que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir Bátime que existen Amigos derechos Mujeres enteras que saben querer Y tipos con tela Que se abren el pecho Si ven que la vida Te puso en el riel Contame la justa Contame la justa De un lecho de rosas Estoy tan cansado De andar por andar Contame una historia Con gusto a otra cosa Y en la piel del alma Poneme un disferaz Contame una historia Vos que sos mi hermano Volcame en la curda Que me hagas sentir Que aunque el mundo siga girando a los tumbos Aún vale la pena Jugarse y vivir ¿Qué tal? ¿Qué tal Rubén Juárez? Rubén Juárez vino El tango se había caído Después de los años 40 Cuando empezaron el club del clan Y empezaron con toda la música Del tachín, tachín Y el que lo recuperó Fue Julio Sosa Y cuando murió Julio En el 64 Muy joven 38 años 38 años tenía Julio Sosa 38 Sí, murió en un accidente Con el auto ahí En la Fierro Alcord Y Y apareció Rubén Juárez Que fue el sucesor De que mantuvo el tango vivo Hasta que esta nueva generación Ahora que tenemos A los muchachos A la redita a la cabeza Entre más Y me están insistiendo Para que hagamos una reunión Tal vez la semana que viene Tengo un lugar Para ir ¿Ah sí? Sí, sí Un lugar nuevo Una esquina ¿Se puede cantar Un día de semana? Sí Martes Bueno Sí Bueno, proponelo Y yo lo propongo esta semana Para ver si vamos este martes Bueno Hablo con el dueño del lugar Y Ahí está bien Tenemos La esquina bohemia ¿Dónde es? Vamos a cantar tango Acá en caballito Cerca de la cancha De 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 ferro Muy bien Bueno, entonces Nos queda un tango más Todavía Tinta roja Ah, este sí Es un clásico De Piana y Cátulo Castillo Por Alberto Marino ¿Qué tal? Pardo Tinta roja En el gris De la sed Tu emoción De ladrillo Feliz Sobre mi casejón Con un borrón Pinto la esquina Y el botón Que en el ancho De la noche Puso el filo De la ronda Como un broche Y aquel buzón Carmín Y aquel fontín Donde lloraba El tano Su rubio amor Lejano Que mojaba Con bombín ¿Dónde estará Mi arrabás? ¿Quién se robó Mi niñez? ¿En qué rincón Luna mía? Volcas como entonces Tu clara alegría Heredas que yo pisé Maldivos que ya no son Bajo tu cielo De raso Tras noche Un pedazo De mi corazón ¿Dónde estará Mi arrabás? Mi arrabás? ¿Y quién se robó Mi niñez? ¿En qué rincón Luna mía Volcas como entonces Tu clara alegría Heredas que yo pisé Veredas que yo pisé Maldivos que ya no son Bajo tu cielo De raso Tras noche Un pedazo De mi corazón Ya tiene Román Aguanta en el área Busca el espacio Abre Camilo Román Sí que se da goles Golazo Si no Gol 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 Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Fútbol Tango Dos pasiones Radicadas En el corazón De los argentinos Corazón De los argentinos Después que importa Del después Toda mi vida Es el hacer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Bueno bien Entonces pasaron los tangos Pasó la música Y nosotros Nos queda un ratito Todavía para Repasar lo que va a ser La séptima fecha De este torneo De Superliga Sí Superliga que arranca Hoy 19.05 Que hoy termina El poder verlos Sin contratar el servicio A partir de hoy Si no contratas El servicio Que te da Tu cable operador Sí No podés ver más Fútbol Y yo la lo pagué Estoy incondicional De decir que yo la Lo pagué Vos ya lo podés Seguir viendo Puedo seguir viendo Que hasta hoy Sin Hasta hoy Tenía 850.000 Suscriptores Digamos Que estaban muy contentos Con lo que va Dicen que a partir Dicen que a partir de ahora Ellos esperan Tener un crecimiento Porque no podés verlo De San Juan Estudiantes de la Plata Lindo el domingo Tenés un partido Cuando estás ahí Todavía en casa Tomando unos mates Te ves Newell's Chacarita A las 14.05 Gimnasia de la Plata Recibe a Vélez Arfiel A las 16.05 Temperley San Lorenzo de Almagro Que Llegaron los sanguchitos De la fábrica Muy bien Muchas gracias Seguimos repasando Decíamos que Temperley Recibe a San Lorenzo de Almagro Que finalmente Fue operado Franco Musis Dicen que no Otro más Otro más Otro más Y esta mañana También fue operado Grimi El jugador de Racing Fue operado También de ligamentos cruzados Esta epidemia De la epidemia Luis Pagani Entre ellos Estoy yo también Que vamos mucho mejor Ya me estoy recuperando Bastante bien Tengo que ir al kinesiólogo Ahora A las 18.05 El puntero Del campeonato Con 18 puntos Boca Junior Va a recibir a Belgrano De Córdoba Este Belgrano De Córdoba Que tiene nuevo técnico Porque Pablo Lavallén Agarró el mando Del equipo cordobés Y a las 20.05 Independiente Patronato El domingo Después el lunes Cierra la fecha Número 7 A las 19.05 Defensa y Justicia Olimpo Y 21.05 Tigre Recibe a Rosario Central Como dijiste vos Muchos equipos Van a estar Con Pierde seriedad Comisiones alternativas Son muchos Los equipos Que juegan con Y están en la zona De definición De las copas Y a la hora De tener que definir ¿Qué haces? Arriesgas O Decir si el campeonato Padre hijo Mirá la diferencia De tamaño Que hay entre Entre Ronaldo Y Maradona Que tenemos que repasar Porque ese El gordo Ronaldo Extraordinario Se entregaron Los premios De Best De FIFA Si Que era el balón de oro Antes que estaba asociado Con Ahora son dos Ahora son dos De Best Y el balón de oro De Best Lo entrega La FIFA Y el balón de oro Lo sigue entregando La Fran Fútbol Lo ganó nuevamente Cristiano Ronaldo Por segunda vez consecutiva Este premio De Best Se lo queda El portugués Desde que lo instalaron Ganó dos veces él Si Por el desempeño Que viene teniendo Porque viene de ganar Absolutamente Todo lo que juega Cristiano ¿Quién juega mejor? Ganó la liga Messi o Ronaldo Messi Pero Ronaldo Como participa De un equipo Cada vez campeón Se lo dan a él Entonces no se lo dan Pará, pará Que lo tiene mal dado Mal ganado Cantidad de goles Que hace Ganó la Eurocopa De Best Quiere ser el mejor Y bueno Pero se lo dan Por eso te digo Que como todo es aritmético Se lo dan según Como sale el equipo Que juega Y bueno Si Por lo general Si juegas en el mejor equipo Juegan once Vas a ganar Juegan once Los títulos Los títulos También te hacen Te hacen grande Pero ¿Por qué no se lo dieron A otro? A Vale O a Y porque Cristiano Hace más goles Que Vale Que Benzema Que 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 Cross Que todos No es el botín de oro No es poner la cantidad De goles No bueno Pero suele ser El mejor jugador El que más goles hace También No no Todo es una mentira Todo es una mentira Ganó todo Mirá Ganó la Supercopa De Europa Pero no la ganó Él La Supercopa De España La Liga Española La Champions League Pero él es La cabeza del equipo Es el mejor jugador Del Real Madrid ¿O no? Para vos no? Del Real Madrid ¿Quién es mejor que él? ¿En el Real Madrid? Sí Ninguno Bueno Pero igual tiene muy buenos jugadores El Real Madrid Ninguno Otro de los premios Que entrega Este La FIFA Justamente es El El Sub-21 Que lo ganó Mbappé Señores El delantero Que se llevó El Paris Saint Germain Se llevó el premio Al mejor jugador Sub-21 Que lo ganó Messi En su momento En el 2005 Y Agüero en el 2007 También Fueron ganadores De este premio Y el once ideal Obviamente En eso sí Que estuvo Messi Estuvo Cristiano Que la mayoría Son del Real Madrid Y del Barcelona Sí Son todos iguales Gianluigi Buffon Dani Alves Sergio Ramos Bonucci Del Milan Marcelo De la Madrid Sergio Ramos Merece también De vez en cuando Recibir algún premio ¿No? Nunca un defensor Nunca un defensor Recibe un premio Por eso te digo Que valoran Al que hace los goles Al que hace ganar Los partidos Todo es una gran salada Igual que ese Ese ranking Que hicieron De los mejores equipos Del mundo Donde Río figura Cuarto Entre los equipos Del mundo Y los técnicos Figura Gallardo figura Cuarto Y no está Guardiola Entre los primeros Y Mourinho Está séptimo Es una cosa Escúchame Iniesta ¿No se le merecía Llegar en alguna vez También? También Por eso digo Que son Son todas cosas Fuegos artificiales Son todas esas cuestiones Y se le da bola Y a ver ¿Quién dice la FIFA Que es el mejor jugador Del mundo? ¿Qué tiene que decir la FIFA? La FIFA no tiene nada que decir Cada uno sabe quién es Pero votan 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 acá Votan compañeros Votan técnicos Es una gran salada Es una votación Es una votación No es que no dice la FIFA Es enorme esa nada Es a través de una votación Ya que estamos en el plano internacional Podemos hablar también Del presente Difícil que está cruzando El señor Marcelo Bielsa Y su equipo Lille Que no levanta cabeza No lo encuentra en funcionamiento Ganó por penales Por ahora en la liga En la copa de Copa de la liga Copa de Francia Copa de Francia Sobre la hora De un equipo de segunda Ganó por penales Por penales Tras igualar 2 a 2 No está bien En el equipo de segunda división Y en la liga Está creo que En zona de descenso En zona de descenso Ganó solo un partido Desde que llegó Sí, tiene un partido pendiente Fue el día que se cayó a la tribuna Ese partido pendiente Pero está en zona de descenso Está en zona de descenso No le fue bien a Marcelo A pesar del enorme marketing Que tiene Con muchos de los Y su conferencia de prensa Dijo es imposible Que no estén desilusionados Los hinchas, ¿no? Que va a decir, ¿no? Este es un ambiente Que estoy hace 30 años No ignoro la gravedad De las circunstancias Ya estuve en situaciones similares No se asusta él Él va a seguir Tratando de encontrarle La vuelta a este equipo Y Porque ya se empieza a rumorear ¿Viste? Hasta donde le van a dar Claro Y uno le preguntó Si va a renunciar Y se enojó gravemente Exactamente Hablando de Francia Y la situación es distinta, ¿no? Porque el Paris Saint-Germain Es el mejor equipo de Francia Cuenta con muchísimo dinero Para contratar jugadores Juega bien Apuestan a ganar La Champions League Pero Se rumorea De que hay algún malestar En el equipo Por la coronita Que tiene Neymar Porque Neymar Tiene fisioterapeutas Distintos A los que tienen Los jugadores Cuenta con dos fisioterapeutas Que son exclusivos de él Además, ¿no? De los 30 millones de euros Anuales que tiene De su contrato Y también parece que Él puede tener su marca De mochila y valija Distinta a lo demás El club siempre le da a todos Una valija y un bolso Para que lleven En las concentraciones Es cierto que en el contrato Dice que él Firmó Que no tiene la obligación De bajar a marcar Es otro de los temas Nada Es una exageración Pero realmente Ridícula Una cosa ridícula Por contrato lo tiene No marco por contrato yo No, no Es completamente ridículo La verdad Es ridículo Bueno En plano internacional Almeida Puede ser candidato A elegir el Leicester Y abandonar México Se lo está sondeando También se quedó sin técnico Después del título Conseguido Histórico Que consiguió en el 2006 Con Claudio Ranieri A la cabeza ¿2006? 2016 2016 Un impensado título De campeón En la Liga inglesa La Premier Liga Premier Liga Así que Almeida Parece que está En el radar De Leicester ¿Y qué otra cosa? Puede haber un trueque Que se pueden llevar A Pastore Al Inter ¿Y? ¿Y quién va para el trueque? Y a cambio Del portugués Yao Mario Puede ser que Pastore está teniendo Pocos minutos En el Paris Saint Germain Puede ser que Que haya un trueque Martino quedó eliminado Y suena como candidato A dirigir Chile ¿Y no era quien estaba Candidato a dirigir A la selección De Estados Unidos? También También ¿Y quedó eliminado? Venía bien ¿No? Venía bien Sí Su equipo Venía bien Pero quedó eliminado Por lo tanto Puede ser que Cambie el rumbo El ex técnico De la selección argentina No sé si Julia Nos hizo así O no nos hizo así Nos hizo así Que quedan todavía Dos minutos Nos quedan dos minutos Y hay que hablar un poquito Entonces de Boca El puntero del torneo Sí Porque fue operado De uno de sus dedos De la mano El colombiano Wilmer Barrios Sí El tercer Metacarpio ¿No? Sí El anular El anular Es el anular No No, no El mayor creo Y estaba en dudas A ver si llegaba a jugar Este partido contra Belgrano Aparentemente Quiere jugar Quiere jugar De cualquier manera Y parece que Barros Echelotto Lo va a poner Y entre otras cosas Boca rechazó Una oferta millonaria Por Magallán El Ajax Le ofreció Cinco millones de dólares Brutos Por el defensor La dirigencia dijo Que no está dispuesto A venderlo ¿A quién? Magallán Cinco millones Cinco millones Aunque la Dicen que Para tenerlo Entre los once titulares Le dio el revés A la negociación Boca piensa En armar Un equipo fuerte Y al tener Ruedo de acá Al año que viene Que tiene la Copa Libertadores Ansioso por volver El colombiano Sebastián Pérez Está recuperado Es otro soldado Que va a recuperar Guillermo ¿Cuánto haces? Ya pasaron Cuánto Va de seis meses De su lesión ¿No? Sí, más de seis meses De su lesión Ya estaría para jugar En reserva Creo la semana próxima La semana próxima Juga en reserva Sí Y bueno Y bueno Ya por ahí En 15 o 20 días Está para jugar En primera Él dice que puede jugar Y en noviembre Viaja Angelisi A ver si cierra El tema Tevez Ojo Ojo que puede Bober Carlitos Puede Bober Carlitos Boca va a traer Un ex jugador No Se pone en estado Y puede jugar Es fácil Y todo ¿Cuánto tardás? ¿Una pretemporada? Sí, sí, sí Le fue bárbaro en China La verdad que es un Una cosa Una apuesta Tarrete no tiene 37 años No, pero va a cumplir 34 En febrero Está en actividad Sí, sí Bueno, en actividad China no juega nunca Y además El equipo se está Por ahí al descenso La verdad que consideraron En China Consideraron que fue Una cosa fea La que les pasó Con la contratación De Carlitos Debe Jugaba más caro del mundo No les funcionó No les funcionó Y se acabó Bueno Horacio Nos retiramos Vamos a despedirnos Hasta el próximo viernes Ya vamos a estar sorteando Entonces La camiseta ¿Cómo va a ser el sorteo? El sorteo va a ser A través de Twitter De Twitter Arroba Horacio Pagani Van a tener que empezar A seguir a Conexión Abierta Todos los nuevos seguidores Que empiecen a seguir A la radio Van a ser participantes Por el sorteo De la camiseta De boca ¿Pero cómo se hace entonces? Nosotros vamos a tirar Un tweet de tu cuenta De arroba Horacio Pagani Sí Vamos a decir que Siguiendo A Conexión Abierta Arroba Conexión Abierta Ya participan automáticamente Del sorteo Y todos los nuevos Que sigan Conexión Abierta Vamos a hacer un hashtag Que diga Quiero la camiseta Entonces todo lo que siga A la radio Con este hashtag Va a participar Del sorteo Automáticamente El próximo viernes Hay que darle manija Por el Twitter Claro, claro Ya que vamos a empezar A tirar los Twitter En toda la semana Toda la semana Para participar Nos despedimos Nos despedimos Entonces hasta el viernes próximo Donde haremos el sorteo De esa camiseta de boca Muy bien Buen fin de semana Muchas gracias Horacio y Luis Pagani Están en Conexión Abierta Nada nos junta Nada nos junta Y nos separa Auspició este programa ASA Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima Desde 1994 ASA se dedica Al mantenimiento Ejecución de obras De alta complejidad Y operaciones En la industria Del petróleo Y el gas Para mayor información Visite www.asa-delmedioarg.com Casino Victoria Continúa los festejos Por 12 años De diversión En octubre Toda la semana Sorteos de efectivo Y motos Además Premios de lujo El 20 y el 31 de octubre Sorteamos un auto Cero kilómetro por día Casino Victoria Naturalmente divertido Alfajores Huaymallén Y el alfajor de la familia Desde hace más de 60 años Huaymallén produce Y comercializa Sus exquisitos alfajores Por todo el país Gracias al inconfundible sabor Y a la altísima calidad De su materia prima Alfajores Huaymallén Se convirtió En el líder indiscutido Del mercado Para más información Visita su página web www.alfajoreshuaymallén.com O búscalos en Facebook Y Twitter En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gob.ar www.legislatura.gob.ar De frutal Disfrutala Compartila Seguila Seco Naranja El sabor que viene con todo